El pasado 28 de septiembre se realizó en la localidad de La Estacada de Abajo, en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, la primera fiesta costumbrista Orgullo Campesino, la Estacada 2019. Esta actividad fue financiada con Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Cultura y Deportes y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Libertador General Bernardo Higgins y su Consejo Regional. Desde las 13 horas, distintos emprendedores de la localidad abrieron sus estampas para que el público asistente disfrutará de almuerzos familiares con comidas típicas, cordero al palo, costillar a la parrilla, anticuchos, empanadas, tortillas de arrescoldo, entre otras. Además, repostería, artesanía, cervezas artesanales y juegos infantiles. ¡Suska! ¡No! ¡ 수 transferred! ¡Suska! ¡Suska! ¡Sus 그emer! Ay Cúpido, Cúpido me dio un consejo Morenito dime si me amas, que me dieras el reposo Morenito dime si me amas, que me dieras el reposo Ay que así, y que así conseguiría Morenito dime si me amas, todo lo dificultoso Morenito dime si me amas, Cúpido me dio un consejo Corrido por el sabio, la vida buscando río Morenito dime si me amas, la vida que te han querido Morenito dime si me amas, la vida que te han querido Que te han querido y si, la vida ha cumplido Dice, Morenito dime si me amas, la vida siempre anda triste Siempre anda triste y si, la vida siempre anda triste A las 19 horas se dio inicio a la inauguración oficial de esta fiesta La que contó con distintas autoridades de la comuna En el show inaugural estuvo presente la agrupación folclórica Entre Ríos Formada hace 11 años en la localidad de Zúñiga y dirigida por Matías Berrios Agrupación folclórica Raíces Indianas con su director artístico Alejandro Machuca Música 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 La voz de la maravilla, la voz de la maravilla. Ay, qué bonito es volar a la maravilla. Volar a la mitad, se caer en la vida. Cuidado en el siluco. Ay, la vida de la maravilla. Fantástica, la vida de la maravilla. El payador Ramón Jara, el todiguano. Bueno, me siento muy orgulloso de estar aquí en el estalazo. Desde muy niño me gustó el folclor. Yo nací en un rancho de patria, de carrizo en ese tiempo, en Toquivo abajo. Mi padre era el folclor. Mi madre era dueña de casa. Y siempre, en el escenario que yo me paro, mando mi maravilla en primer lugar. Y segundo, para toda mi gente en el santo. Y dice, mamá, yo nací en un rancho de patria, igual que mi padre era. Mi madre me daba leyes y fue en mitad y esta me enseñó. Cuando estaba grandecito, el viejo a la regra. Me dijo, ahí está la pala, la pala y el culpillón. En aire, soltando salsa, colgada hasta la coquilla en el sueldo de yo. Le dije, perdona, viejo, yo no nací para hacer. Nací para cantante. Club de Cueca, Paihuen. Con la dirección de su presidenta, Juani Abarca Zamorano. Música 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Grupos Locales Los Linces del Sur Música ¡Vamos! José Quintenilla con su música mexicana. El show estelar desde la séptima región, el grupo número uno a nivel nacional de la música ranchera, los rancheros de Río Maule. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 También hay ventas de alimentación, ¿no es cierto?, de artesanía, lo cual le da vida a un evento que esperamos que cada vez se convierta en tradición, el sector rural necesita, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo tener este tipo de actividades y yo como alcalde lo posible, lo hemos ido propiciando y seguiremos apoyando, ¿no es cierto?, para que se descentralice. De alguna manera el pueblo de San Vicente, es todo San Vicente, así que contento de haber asistido a este gran, ¿no es cierto?, encuentro en la Estacada. Bueno, una fiesta muy bonita que se está realizando acá en la Estacada, esta es una de las tantas fiestas costumbristas que hemos financiado del gobierno regional y eso yo también quiero que la gente lo sepa, esta fiesta es 100% financiada por el gobierno regional. Aquí se aprueban proyectos, acá en San Vicente este tipo de proyectos, hemos traído más de 20 con respecto a fiestas y por eso es que debe ser gratuito, ¿cierto?, la entrada, todo lo que se hace debe ser gratuito, porque la idea del gobierno regional es que las comunidades compartan esta fiesta con la familia y que no hay impedimento de que estén pagando una entrada, esas cosas no tienen que ser en esta fiesta, están en las bases, son gratuitas y nosotros también venimos a asesorar que eso sea así. Y un proyecto muy importante que yo tenía muchas ganas de sacarlo, fíjense, por 200 millones de pesos para poner en valor todo el patrimonio de la Laguna de Tahuatahua, lo va a hacer la Universidad Andrés Bello, así que se aprobó también ese proyecto, yo quiero también contárselo a la gente porque yo soy fundador del museo y este es el primer paso, vamos a traer más recursos para que San Vicente de verdad sea conocido por lo arqueológico porque nosotros tenemos en un kilómetro y medio 12.000 años de historia, así que un abrazo para todos los sanvicentanos, la gente que nos ve en este canal, muchas bendiciones para ustedes y esperamos seguir de ese cargo trabajando con toda la fuerza para nuestra gente. Bueno, me siento orgulloso porque gracias a don Jaime González, a Don Edson Toro, que los apoyaron para este proyecto, que una fiesta aquí en el pueblo de Osoros es inolvidable, así que agradecido de todos los que nos ayudaron, y esperar que los sigan ayudando para poder tener otro evento aquí. Bueno, darle las gracias a toda la gente que vino a participar, lo está ayudando en todo, la gente que tiene su puesto, están todos felices, así que esperar nomás que todo nos salga bien, que todos hayan ganado algo y esperar que sigamos avanzando.